¡Ey! ¡Vale! 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 ¡Dientero! ¡Strength! ¡Vale! ¡So hard! ¡Yerofan! ¡Espérate! ¡Yerofan por aquí! ¡Ahí está! ¡Y me llevo strength! ¡Venga, va, chavales! ¡A ver qué sale! ¡Vallo baiteo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¡Uy! ¡Casi me da! ¡Ella va! ¡Un buen hit de principio! Classic Music se llama el mod. Classic Music, tío. ¿Olé? ¿Olé? ¡Venga, va! Increíble, eh, lo que está pasando, tío. Es desproporcionadísimo. 100%, eh. La verdad. ¡Coño, una moneda! ¡Una moneda! ¡Coño, una moneda! Desproporcionado, tío. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! Bueno, vale. ¡Anu! ¿Qué tal? ¡Iiiii! ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estamos? Vale. Vale, fuera ¿Por qué ibas tan rápido? No sé Es mi forma de... Es mi forma de jugar, tío Es mi forma de jugar, compañero Ahí está A ver Vamos a entrar Vamos a entrar ¡Mierda, tío! ¿De verdad? ¡Vámonos, anda! Venga Vámonos Sí, ya hemos acabado Con los personajes principales Y ya solamente estamos Con los... Con los Titan Hoy creo que se iba a subir ya El de cómo Desbloquear la Mega Match ¿Vale? Que ya ahí... Que ya ahí es cuando yo He terminado ya con los personajes principales, tío Porque le eché un vistazo ayer Cómo... Cómo tenía los vídeos ordenados Si estaba bien o no Y mira, hoy tocaba el... El vídeo de... Ahí está, fuera De cómo desbloquear la Mega Match, tío Esta es la buena Venga Esta es la buena Venga Lo de antes que hacía un palo fuerte Es que lo de antes Ha sido un palo fuerte, tío Han pasado cosas raras Han pasado cosas muy raras No has conteneado Tengo ya el platino Hanuk Tengo ya el platino Me lo he pasado al 100% Están los vídeos de la historia subida Ya a mi canal de YouTube Está en mi canal Todo lo que es la historia Pero ya por mi cuenta Ya me lo he pasado yo La verdad No quería... Quería disfrutar un poco yo solo el juego Porque... Se merece... Se merece a veces jugar eso... Solito Y puede... Cuando termine con el Pokémon y eso Y vea yo que tenga ganas de hacerlo Voy a jugar en modo Dios ¿Vale? ¿Fue difícil? No No es tan difícil Por eso quiero comprobar el... Quiero comprobar como es en modo Dios ¿Vale? Y encima para enfrentarse a todos los... A todos los berserkes y todo eso ¿Vale? Mierda A todos los berserkes A la reina Valkyrie Y todo eso Tío Pero hay alguno berserke Que no vea que por culo ¿Eh? Te iba a agradecer por el dieto de ayer Que estuvo muy bonito Hombre Intentó... Intentó que sea todo lo bonito posible Compañero Y que vosotros Tengáis presencia De que lo pasáis bien Y que lo importante Es disfrutarlo Tío Es eso Vale Voy a buscar La sala del tesoro Tío Porque no veas Que mierda me están tocando Tío Es horrible Es horrible Es horrible Tío Porque el que había dos Al final te acostumbra ¿Vale? Porque van como Van como tornándose Cuando había Chaval El del reino del desierto Me costó un montón De intentos Pinche Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que dice el tío Me han violado Ahí Picha Hijo puta Es que al final Me tienen Me tienen que dar Tío Lo voy a sacar Lo voy a sacar Lo voy a sacar Se me olvidó sacarlo Tío Lo voy a sacar Tío Es que me pilló Me pilló Del despistado Ese momento Tío Ay, ay, ay Ay, ay ¿Cómo vamos? Ahí pasándolo mal Con este personaje Tío Que no me están saliendo Bien las cosas Y me está Me está tocando Un poco los cojones La verdad Me está tocando Un pelín Los 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 ¿Vale? Estone Por favor Madre mía Cada Me lo llevo Me lo llevo Pero Estone Tío Qué barbaridad Muchísimas gracias Tío De verdad Qué gran Qué gran Tío Luego El de Word Tarjetazo Ahí está Mete ahí Quema Quema la visa Si hace falta Coño Quémala bien Qué mala Qué mala visa Que la visa diga Ay Vale Espérate Voy a hacer una cosa Ahí está Con libra Era Era Work Sí Pero Te llegaba Pero no Pero no Permanece el daño Bueno Clou Pero bueno Chiquillo No hacía falta Hombre Me cago en la más Me cago en la más Tío Mira Velocidad Por lo menos Me ha dado algo más De start Ahí en todos lados Grande Clou Madre mía Este chaval Madre mía Este chaval Te maracias Chavales Por el apoyo Tío Increíble Está ahí Está ahí Shalado Está ahí Shalado De la cabeza Tío Ay Dios mío Ay Dios mío De verdad Chavales Que no sea Que no sea Ni clou Ni stoned Solamente 100 bits Y arrancamos Un tren Que hace tiempo No arranca Un tren Esito 100 bits Que no sea Ni stoned Ni clou Nada más Nada más No pido Nada más Para arrancar Un tren Necesito En todo Lo alto Chavales No, no, no Puedes seguir Regalando Cuando el tren Ya está Arrancando Solamente os digo eso Si podéis Si no Pues ya está No pasa nada Y Fai ¿Qué tal? Si podéis Si no Nada Yo solamente Os animo Si Queréis regalar Lo que sea Ahora es el momento Hombre Ya que tenemos Ya que podemos Arrancar A ver si podemos Tío A la Púpula Yo creo que voy a ir A Satán Creo que voy a ir A Satán Gente de verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Tío Hoy tengo examen Espérate Espérate que me haga El boss Y te lo hago Espérate que me haga El boss Y te lo hago Si me la hace Chavales Tío Madre mía Qué bonito Qué bonito Tú Vale Vámonos 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 Vale Vale Vámonos Vámonos Y yo Vámonos 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 Lo siento Pero no voy a pillarme La cosa La cosa La cosa esa Muchísimas gracias Chavales De verdad Por todos los regalos Tío Por todo el apoyo Y Eso es increíble Yo intento hacer Lo mejor Lo mejor posible Un buen contenido Y Y que estemos aquí Todos A gusto Tío Es lo único Que yo pido Oye Que estos días He estado muy feliz Y también Gracias a ti Jimena ¿Qué tal? Gracias Clou Intento Que te sientes Que estés No No que te sientes Que estés en casa Que estés en casa Es lo que quiero Que estés bien cómodos Tío Vale Pues al final Libra Me está Al final Libra Me está ayudando Tío Al final Libra Me está ayudando A ver ¿Dónde está La calabra marcada? Tío ¿Dónde está La calabra marcada? Vale Tenemos un solo Lázaro Venga Vámonos Así me pillo El ítem Que haya En la sala De En la sala De la Borrash Muchísimas gracias Se vale Por tal apoyo Stoney Si quieres seguir Regalando Regala Yo he cantado No te voy a mentir Pero eso Yo digo Espera A ver si alguien Mete ahí Un trenesito Y nada Si no ha metido Un trenesito Pues nada Tú ya Lo que quieras Una especie De táctica Para ver Si alguien Regala un poquito Más Y arrancamos Trenesito Pero no Al final No podemos Pero muchísimas Gracias Gente De verdad Vamos a ir a Satán Sí Esto lo quiero Eso también Sí, sí, sí Esto también Vale Me llevo Esto con Lázaro Vale Y al lío Ahora que hace Petralla Lo que hace Es que Se ve que Como que Al tiempo O los hits Que te pueden dar Tío Te hace amigo No lo sé Me queda solo De efectivo Me cago en la mano Mala suerte Tío Me cago en Dios Tó loco Tó loco Tú Churrito 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 Tó loco Hacéndome Estos Modos De lost Tó loco Y yo Vámonos No vamos a hacer Mega Satán ¿Eh? ¿O no? Si en verdad Vamos bien, tío Vamos y al fin Al verdadero ¡Ah, no! ¡Mierda! Me ha arrepentido Me ha arrepentido Última hora Y para que se acaba De enfadar Porque a mi hermano Le hayan pintado Las uñas En clase Ha sido apoteósico Fai Yo te bendigo En el nombre El Padre Espíritu Santo Y Ahora Se me voy a olvidar Se me olvidan las cosas Después de comenzar Veis A ver Ahí Vale 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 Yo ayer Con Pokémon Tío Es que Como hoy Pase Lo mismo Tío Sin tener que buscar Mi padre Tó picado Y yo tipo Oye Pues te queda bien Ese color Ojo Coño Pero que tampoco Es malo ¿No? Que se pinta Si le han pintado Las uñas A tu hermano ¿No? A mi Por qué No me A mi Por qué No me gusta Tampoco No me gusta No me llama la atención El pintarme Las uñas Pero yo he visto A un par de chavales Y colegas Tío Que se pintan Las uñas En negro Tío Y Pues vale ¿Sabes? Estamos ya en una época moderna Tío Ya Todo lo que Hagamos ya Da igual Tío Y lo de pintarse Las uñas ¿Qué pasa? No pasa nada Tío No pasa absolutamente Nada Con pintarse las uñas Tío Y da igual El color que sea Tío Da igual El color que sea La verdad Y da exactamente Igual la gente Chavales Da exactamente igual La gente Porque hagáis Lo que hagáis Siempre va a ver El típico Tocapelota Que Os va a dar Por Os va a dar Por saco Siempre Hagáis lo que hagáis Siempre Da igual No tiene que ser de España Da igual Da igual Da igual Hagáis lo que hagáis ¿Qué tal tío? ¿Cómo estamos? Ojo Qué bien viene El lupus koal Qué bien viene El lupus koal Tío Pristes 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 Espérate Atácame Is of space Y nada Me llevo esto Yo cuando más chaval Siempre tuve el pelo largo Hasta los hombros Y recuerdo Que a compañeras mías Le gustaba Hacerme cosas Del pelo Invítamela Mirad A vista Tío Que no pasa Absolutamente nada No pasaba Absolutamente nada Tío ¿Vale? Lupus koal Coño En verdad Libra Me gusta En verdad Libra Me gusta Os lo juro Porque mira Tampoco es que haya Tocado mucho Ítem de daño Y en verdad Tengo Las stats Bien repartidas A mi me gusta Ya estamos Ya estamos Luego que si viene No Y yo Es que Bueno ya Yo me voy No se que Es que siempre te toca A ti los shays No se que Luego Luego te me quejas Luego te me quejas Tu Claro Lo veo Bueno mira Por lo menos Me tenía que quejar Madice Es que ha estado Es que ha estado muy bueno Tío Es que ha estado muy bueno Tío Es que a mi La pesar de ahí Que me metí ayer No es norma Tío La pesar de ahí Que me metí ayer Tío Vamos Desproporcionado Y ya Y ya tú viste El clip Tío Ya viste El clip Muffin Yo es que No me hace falta El amuleto Ojo Ojo Que pesare Es que Es que ha sido buenísimo Yo digo Venga va Venga va Voy a hacerme las misiones Para ir avanzando No se que Es que No me dejan Seguir avanzando No me dejan Joder Claro Normal que te hayan salido Ayer Entre el loro Que yo El loro Que yo te he pasado Y el amuleto Vamos No Hostia Pues espérate No lo No lo Había Había visto Pues espérate Espérate Hay que Hay que buscar ya Otro vez Yo No quiero No quiero ya Perder esta No quiero ya Perder esta Tío La madre Que me parió Oh ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ya está! ¡Ya me soy yo satán! ¡Ya me soy yo satán! ¡Madre mía tío! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Y mira qué de esto tú! ¿Cómo ha revivido? ¡Con el soul de Lázaro! ¡Con el soul de Lázaro! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Dale a like! ¡Compartid el canal! ¡Suscribirse! ¡Y que estéis! ¡Y que estéis! ¡Y que estéis!